Bueno, tema delicado hoy. Hoy les vengo a hablar del dolor, de cómo gestionar el dolor y que entiendo yo por dolor. Lo más importante, porque quiero que quede claro en este vídeo, es que el dolor no significa estar lesionado. ¿Cuál es el problema? Siempre que nos lesionamos, nos rompemos algo, nos hacemos mesquince, cualquier cosa, tenemos dolor. Entonces, cuando tenemos dolor, asociamos a que hay una lesión. Pero esto no funciona así. Yo a veces tengo dolor en el hombro o en cualquier otra parte del cuerpo que está sano por algún mal gesto, un golpe o cualquier cosa y no tengo nada grave. Simplemente tengo que reposar, hice algo que no debía hacer, reposo y me recupero. Lo mismo cuando estás en proceso de rehabilitación. Es importante, dolor no equivale a lesión. A pesar de que lesión sí que llevo la dolor. ¿Qué más? Vale, entonces, ¿cómo entender el dolor? Yo lo entiendo como una... alguien me está avisando a la rodilla de que hice algo mal. Puede ser empezar a caminar demasiado pronto, empezar a correr demasiado pronto, hacer un ejercicio con demasiado peso, hacer saltos cuando no toca, hacer un mal gesto, cosas así. ¿Vale? Entonces, lo que hago yo es descansar, ponerme hielo, ¿vale? Muy amigo, un gran amigo el hielo en la rehabilitación. Y descansar un poco y saber que eso todavía no estamos capacitados para hacerlo. Así que, me daría un poco de margen, me daría un par de semanas y luego volvería a intentarlo. ¿Vale? Y no entrenar con dolor. Mundo, ¿vale? Yo creo que nadie lo hace, pero por si acaso, lo dejo claro. Pero, si te duele algo, si te duele la rodilla en este caso, no entrenes. Descansa, ándate a casa tranquilo y reposa, ¿vale? Porque no te va a ayudar. Entonces, también, ¿qué entiendo yo como dolor? ¿Vale? Porque es importante distinguir entre dolor y molestia. Entonces, yo el dolor entiendo que es una sensación que tenés, que no te permite realizar tu práctica, tu sesión, tu entrenamiento, con normalidad. A la mínima que ya estés constantemente pensando en, me duele, qué sensación, no puedo, no lo estoy haciendo bien, estoy cojeando por esa sensación. Para mí eso es dolor, ¿vale? Entonces, si quieren ver cómo gestionar las molestias o cómo gestiono yo las molestias, les dejo este vídeo, que voy a hablar de las molestias. Y, si me hacen el favor de suscribirse, me ayudan un montón, lo pueden dar acá, ¿ok? ¡Gracias!